La actriz Verónica Castro cada vez se hunde más con cada evidencia que Yolanda Andrade revela al público para demostrar la relación que asegura existió entre ambas. Recientemente la conductora publicó un nuevo video. La conductora Yolanda Andrade se ha propuesto demostrar con palabras y hechos que entre ella y Verónica Castro sí existió una relación que culminó en una boda simbólica. Mientras que la actriz echa por tierra que ella no fue más que una amiga y un apoyo para la conductora las imágenes de un video recién publicado por Yolanda contradicen las palabras de la actriz y la dejan más expuesta. ¿Será que las palabras de la conductora son en mayoría ciertas? Las opiniones se han dividido entre estas dos artistas, entre los que apoyan que Yolanda cuente su verdad y los que respaldan a Verónica Castro. Mientras tanto Yolanda Andrade quien aseguró recientemente que Verónica Castro ha sido alguien muy especial para ella ya que fue su gran amor está dispuesta a demostrar que la relación entre ambas fue llevada más allá del plano de una simple amistad. Luego de que compartiera unas reveladoras imágenes que comprometen aún más a la actriz, mismas que fueron dadas a conocer por una conocida revista, ahora sale a la luz un video en el que aparentemente ambas artistas coquetean entre ellas. En las imágenes que aparecen en dicho material, datan de hace varios años y muestra además una entrevista que Montserrat y Yolanda para el programa Hijas de la Madre Tierra, le realizarán a la estrella de la televisión. En dicha entrevista Verónica Castro abre las puertas de su vida a las conductoras, que juntas abordaron temas como los inicios de su carrera como artista. De su faceta como mamá, los momentos importantes que disfrutó del crecimiento de sus hijos así como en los que no por estar trabajando para brindarles una mejor calidad de vida, así como también el aspecto amoroso el cual contó si tapujos a la conductora sinaloense. Durante unos minutos que Yolanda y Verónica conversaban en un ambiente como íntimo en el que Verónica le detalla que se ha entregado completa al amor la conductora le realiza cuestionamientos profundos sobre sus sentimientos mientras que coloca su mano sobre las piernas de Verónica. Yolanda Andrade insiste que hubo boda con Verónica Castro, hay fotos y videos la conductora mexicana le advirtió a la madre de Cristian Castro que no intente dejarla como una mentirosa. Yolanda Andrade en una reciente entrevista reiteró que casó con Verónica Castro, pese a que la actriz de telenovelas ya negó el hecho. Incluso, la conductora de televisión mexicana manifestó tener videos y fotos de la boda simbólica. La figura del programa Montsejoe declaró ante las cámaras muy calmada y pidió a Verónica que no la dejen como una mentirosa. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Manifestó. Verónica debes de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo. Andrade sostuvo que su intención no es ofenderla en lo absoluto, y aseguró que lo que vivieron no fue nada malo, ni nada de lo que tengan que avergonzarse. Aquí hubo mucho amor y mucho respeto, explicó. No le hicimos daño a nadie. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella, advirtió muy seria frente a las cámaras del programa Primer Impacto. Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría, recordó. Yolanda reconoció que en aquella etapa estuvo muy entregada a la actriz mexicana. Sin embargo, la conductora de televisión dejó en claro que no está dispuesta a recibir insultos de parte de Verónica, ni mucho menos que dar como una fantasiosa que se ha sacado esa historia del bolsillo. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir, concluyó.